Bienvenidos a la comunidad de Transet Money. Mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin con herramientas de análisis técnico, pero además con el libro de órdenes y dónde están las paredes que ponen las ballenas. Lo vamos a ver con Trading Light. Además, vamos a ver qué estrategia seguir y qué noticias internacionales hay, porque los mercados internacionales están a rojo vivo a pocos días de que la Reserva Federal decida qué medidas va a tomar para controlar la inflación y por lo tanto eso va a afectar de manera dramática a los mercados internacionales. Si os gusta este tipo de contenido no os olvidéis de darle al me gusta y si todavía no sois miembros de la comunidad de Transet Money no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita de notificaciones que me hacéis muy feliz cuando os suscribís y ya estamos muy cerca de los mil suscriptores que vamos a tener que ver si hacemos un sorteo o no. Al final, dejadme abajo en los comentarios si queréis que hagamos un sorteo de cripto. Lo primero que podemos ver en los mercados internacionales es que los futuros de Estados Unidos están negativos, con lo cual podemos prever que va a haber una corrección en los mercados internacionales después del rebote que hizo ayer el Nasdaq, que lo vamos a ver en TradingView. Vamos a ver cómo está el Nasdaq a una hora de abrir y el Fear and Greed Index está con extremo miedo, a 23. Así que es buen momento para comprar si tenemos la estrategia adecuada. Vemos que el 3 y el 4 de mayo tenemos la conclusión de la Reserva Federal y qué medidas van a tomar, con lo cual van a afectar a los mercados internacionales de manera dramática. Y hay rumores de que pueden ser que incrementen los intereses hasta un 5 o un 6% y que eso nos lleve a una recesión muy importante. De noticias cripto, nada a destacar, aparte de que por aquí nos dicen que se supone que ellos preven que va a haber una recogida de liquidez a 35.7. Bueno, nada espectacular. Aquí lo que hemos comentado en las noticias es que Deutsche Bank espera un 5 o un 6% de subidas de intereses. Como decíamos, ahora mismo los mercados están volátiles porque todavía no está muy claro qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, con lo cual vamos a ver si los mercados ya han hecho el price in, que quiere decir que ya han impuesto el precio de manera correcta para lo que puede hacer la FED, preveyendo lo que puede hacer la FED, por lo tanto que no haya un movimiento brusco, o bien la FED va a hacer algo que va a sorprender a los mercados y entonces vamos a tener una corrección abrupta en los mercados. Ahora mismo lo que tenemos en el mercado cripto es que hay una corrección, como veníamos comentando en el vídeo de ayer, que lo vamos a repasar ahora, y de hecho directamente ahora lo que comentamos ayer es que esperábamos que hubiese una corrección, porque teníamos aquí nuestra cajita de los 500 bitcoins de venta y además la resistencia local que teníamos blanca. Esto es lo que comentamos en el minuto 11-29 de ayer. Yo creo que aquí de manera espectacular vamos a acabar el vídeo hoy súper rápido y lo que vemos es eso, que va a corregir el precio, por lo tanto podéis ver el vídeo de ayer, pero lo que comentábamos es que veíamos, si revisáis el vídeo en el minuto 457, es que veíamos que había una pared que probablemente haya puso una ballena a los 40.000 y que sería muy probable que hiciéramos la corrección. Y de hecho si nos vamos al trading, bueno aparte también comentar que podemos tener una corrección en el Nasdaq y por lo tanto caer más rápido, vamos a ver cómo reaccionan, los futuros de momento nos dicen que va a haber corrección. Y lo que comentamos es que ayer estamos en esta vela de aquí, en la verde, y más o menos por esta altura, y el precio subió, no sé si lo veis bien, pero subió hasta los 40.364, que lo vamos a ver con más detalle. Y después tuvimos la corrección que tenemos hasta aquí, y la caja que teníamos ayer era 700 bitcoins de compra, que aquí esperamos que el precio rebote al alza. Lo vamos a revisar ahora como está en Trading Live, porque puede ser que hayan pequeños cambios. Y si nos vamos a las velas horarias, para ver el precio en más detalle, lo que vemos que efectivamente el precio fue a buscar la resistencia, pasó un poco por encima y bajó, la resistencia local que comentamos la blanca. Y pues se metió en básicamente, ¿cuánto diríamos? De aquí a aquí, un 0.92% dentro de la caja o el rectángulo de ventas, de 500. Vamos a ver cómo está la situación ahora. Quería comentar algo más, no de momento, ¿no? Y solo es eso, que con los futuros ahora mismo, lo que aparentemente la primera conclusión que tenemos es que vamos a ir a buscar los 38, como mínimo, de los 38 a los 37, y de aquí rebotar. Por lo tanto, esta región a lo mejor es una buena estrategia de meter compras aquí. Una proporción para comprar bitcoins baratos. Lo que vemos en el Trading Live. Y de momento voy a hacer un repaso rápido, porque hay algunas personas en la comunidad que han dicho que lo hagamos un poco más lento la parte del Trading Live, porque ya sabéis que tenemos parte de la comunidad que hacen trading profesional y hay otra parte de la comunidad que está empezando. Así que vamos a hacer un repasito rápido. Y lo que tenemos aquí en la izquierda son las transacciones que se están ejecutando en tiempo real. Tenemos el tiempo, el precio de bitcoin y aquí la cantidad de bitcoins que se han intercambiado. Después aquí tenemos el libro de órdenes. La parte de arriba es la de compradores. Por lo tanto, son los que piden más precio porque quieren vender más caro. Y aquí tenemos los vendedores, los, perdón, aquí los, no sé qué he dicho, los vendedores, los que quieren vender bitcoin, que lo quieren vender más caro. Y aquí los compradores que lo que quieren es comprar bitcoin más barato. Y por eso empieza el precio más barato. Y después estas líneas son la cantidad de bitcoins que hay para comprar. Es decir, por ejemplo, si nos vamos aquí a los 38, lo que vemos es que hay 340 bitcoins acumulados de compra. Hay 340 bitcoins que quieren comprarse a 38.000. O dicho de otra manera, hay un grupo de personas que ha puesto 340 bitcoins equivalentes en US dollars. O sea, vamos a ver, más de 12 millones de dólares en USDT para comprar bitcoin a 340. Ahora queda más claro. Por lo tanto, aquí es una zona de compras que básicamente hace una presión alcista al precio. Porque cuando el precio caiga aquí a 38, se va a comprar, hay acumuladas, órdenes equivalentes de compra de 340 bitcoins a 38.000 dólares USDT. Con lo que son más de, hemos dicho, más de 12 millones de dólares. Por otra parte, esta es la zona baja que tenemos, ¿no? Que tenemos de 38 a 37, baja quiere decir por debajo del precio. Que esto también es otra cosa que tengo que explicar. Que el precio ha ido abierto en esta línea. Vamos a ver si lo puedo situar. Tengo unas velas aquí especiales. Pero bueno, no os asustéis. Simplemente es que el precio abierto en esta línea de aquí, se ha movido todo este rango. Y ahora mismo el precio está aquí. Por lo tanto, máximo, mínimo, apertura y lo que estamos ahora mismo, que en este caso sería cierre. Apertura, cierre y todo el rango de precios, ¿vale? Y todo esto ya lo explicamos otro día, pero básicamente es el volumen de compras y ventas. Muy bien. Pues partiendo de eso, lo que vemos, vamos a ver cuántos bitcoins hay aquí aproximadamente. 340 más 200, vamos a decir 540, más otros 200, 740. Ya me he liado. 340, 540, sí, 740, más toda esta región de aquí, vamos a poner otros 100, por lo tanto, 840, ¿vale? Hay 840 bitcoins ahora mismo a esta hora UTC, que son las 12.28. 840, por lo tanto, vamos a actualizar este rectángulo, a ver si lo puedo hacer bien. Quiero hacer una copia, me he dejado copiarlo. Sería la primera vez que hiciera una copia. Y con un poco de suerte va a salir y con un poco de rapidez nos vamos a poner aquí y voy a poner los 840 para actualizar para todos los miembros de la comunidad que quieren verlo al final del vídeo y no quieren ver toda la zona de análisis. 840 y aquí vamos, Inside Center, ¿vale? Perfecto, y lo vamos a poner 3 velas, 1, 2, 3, por aquí más o menos, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que esta zona ha subido, por lo tanto, hay más, el mercado considera que esta zona es buena de compra, entre los 38 y los 37. Y de hecho, aquí lo vemos en Trending Light exactamente en qué puntos y con qué fuerza el mercado cree que es barato. Aquí sabemos que hay 340 bitcoins que consideran 38.050 dólares barato y que quieren comprar aquí, que quieren comprar o que quieren hacer subir al mercado, no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay una presión alcista en esta zona. Y por toda esta zona, no he explicado los colores, pero vamos, los colores lo tenéis aquí para modificarlos y cambiarle la sensibilidad, pero nosotros ponemos el amarillo aproximadamente a 200 bitcoins. Muy bien, pues ya tenemos la zona baja y lo que podemos ver también, estamos en velas diarias, si nos vamos a velas de 4 horas, lo que podemos ver es que ayer teníamos esta franja, bueno, no se ve muy claro, pero si nos acercamos vemos que estaba amarillo y que habían 280 bitcoins. Que era justamente cuando estamos comentando en el vídeo de ayer, aquí, que había la línea amarilla en los 40.000, pero claro, como es tiempo real, esto es el sentimiento del mercado, lo que cree el mercado que es justo o no, o lo que prevé que puede pasar en el mercado. Y 4 horas después de que hiciéramos el vídeo, ya no consideró que era una buena zona de compra y pasó de 280 a 17, ¿vale? Que parte de ello puede ser porque el precio fuera absorbido y con ello hizo que bajara el precio también. Muy bien, pues eso es lo que tenemos en las 4 horas y después algo más a remarcar, vamos a ver por esta zona, creo que no, solo esta de aquí que ha aumentado un poco de 152 a 177, pero nada exagerado. Entonces yo lo que creo básicamente que puede pasar es que vayamos a esta zona y el precio rebote, porque tenemos ahora mismo 840 y lo que está indicando ahora mismo el trading light, y además tenemos, fijaos, en los 36 tenemos 202, que no lo tengo pintado, no sé si lo tendría que tener pintado o no. Como es tan cerca serían 100, 900 y aquí ya pasaríamos a 1100. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que tendría que dibujar la caja del rectángulo de compras de 38 a 36 o de 38 a 37? Dejádmelo abajo en los comentarios, que es lo que creéis que tendría que poner aquí, si tendría que expandir esta caja un poco más a la baja, a los 36 o no. Yo creo que de momento no, aunque ayer, fijaos, es verdad, esto se me había olvidado comentarlo, que ayer dibujamos esta caja, ayer dibujamos esta caja, porque, a ver cómo estaba el precio en TradingView, ah sí, estaba esta misma zona, lo que pasa que supongo que habrían, ah, claro, 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 fíjate, sí, 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 ya lo hicimos bien, ya, lo único que aquí hay una zona de 100, pero bueno, podemos poner esta caja de 36 a 35, pero fijaos que ya ha bajado la apuesta 35, de 202 bitcoins que apostaban por 35.000 a 183, por lo tanto vamos a actualizar esa zona, 200 más, vamos a poner 200, 400, sí, los 500 que habían ayer más o menos, no ha cambiado mucho, aquí sí que había un poco más también, de 147 a 92, pero vamos a verlo en 4 horas, a ver cómo se ve esa zona, fijaos que esta zona de aquí, de los 36 a los 35, ha habido una caída de apuestas en los 35, 250, pero en la zona de, esta zona de aquí, ha aumentado, esta zona de aquí, que quiero decir, de los 35, 600 a los 35, 500, ha aumentado esta zona de compras, hay más gente que quiere comprar, por lo tanto, aquí también hay presión alcista y lo vamos a dejar ahí, entonces, vamos a ver qué estrategia seguir ahora mismo, yo de momento lo que veo, a ver, vamos a ver cómo está la situación, primera, ahora estamos en velas horarias, en el trading view, dejadme mirar un segundo cómo están las, el RSI en diario, 41, o sea, está ya prácticamente sobre vendido, que nos queda poco, yo creo que una probabilidad bastante alta es que el precio se vaya a los 38, se vaya a buscar los 38, si no 38 bajos, si efectivamente el mercado de Estados Unidos ya está empezando a estar más positivo en los futuros, dependiendo de lo que haga el Nasdaq, si el Nasdaq abre positivo, pues podemos quedarnos por esta zona, si el Nasdaq abre negativo, podemos ir a buscar la zona de los 37, 38, 37, o incluso los 36, 35, si fueran muy malas noticias, la vamos a expandir, porque más o menos hoy está igual, por lo tanto, como lo dijimos ayer, esta podría ser una buena zona de compras, que de hecho, se me ha movido un poco, vale, entonces, estrategias, yo diría que esta zona sigue siendo fuerte, la zona de, vamos a ir al diario, la zona de 40, 500, incluso diría, a los, porque, claro, estamos comparando con 840 bitcoins, claro, para ir a 840 bitcoins, fijaos, tenemos que ir a toda la zona de 40, que son 200, aquí 300, 500, vamos a poner, 600, 700, 800, y aquí, ya nos pasaríamos, pues 800, esta zona, a los 43, de los 40, 500 a los 43, de los 40, 500, a los 43, tendríamos 800 bitcoins, que sería la misma región que a la baja, vale, vamos a poner la zona como la pusimos de ayer, vamos a actualizarla, la de los 500, aquí, acaba de salir una zona amarilla, ahora, a ver, vamos a verlo en detalle, a ver si yo, ahora me he equivocado, ¿qué ha pasado aquí? acaba de salir una zona amarilla, atención, en los 38,800, mucha atención, acaba de cambiar el sentimiento de mercado en esta zona, con lo cual, ahora puede ser que el precio suba, porque, ¿eso qué quiere decir? fijaos, fijaos, acaba de pasar en directo, esto es espectacular, fijaos que, ahora mismo, en los 38,800, acaban de entrar 300 bitcoins, por lo tanto, ahora el precio va a subir, vamos a verlo, porque, acaban de entrar un montón de bitcoins, para comprar a 38,800, por lo tanto, ahora, hay una ballena que ha dicho, no, quiero el precio por encima de 38,800, así que, vamos a ver, cómo reacciona esto, claro, ahora tengo que actualizar todos los gráficos, ya no nos da tiempo, vamos a ver cómo evoluciona, fijaos, fijaos cómo está subiendo, qué bonito que es el trading line, dejadme abajo en los comentarios, si os ha gustado este momento, en el cual, acabamos de ver, en tiempo real, cómo han metido las ballenas, una orden, de 12 millones de dólares, a 38,800, ahora, de hecho, lo han subido a 38,850, y han hecho subir el precio instantáneamente, dejadme abajo en los comentarios, si os ha gustado este momento, porque ha sido espectacular, imaginaos que tuviésemos el bot aquí, y hubiese visto esta entrada, y hubiese puesto la compra, y suele haber que buscar otra estrategia por ahí, pero fijaos qué bonito, espectacular, en tiempo real nos ha pasado, espero que esto la gente lo disfrute, pero, entonces, vamos a tener que cambiar la estrategia, porque han metido 12 millones aquí, ahora instantáneamente, por lo tanto, el precio, tiene que subir, y, eso vamos a, eso va a ser complicado, de explicar, dejarme abajo en los comentarios, cómo creéis que tendría que, analizar ahora los precios, porque claro, acaban de meter una orden a los 38, que de hecho, la voy a meter, eh, los 38, 500, cuánto hemos dicho, 38, 800, fijaos que la están cambiando constantemente, la han metido de 38, es espectacular, cómo manipulan los precios, y tengo novedades, que espero que os pueda mostrar la semana que viene, en el cual va a ser espectacular, porque vamos a poder identificar las ballenas, vamos a poder identificar las ballenas, en Transem Money, dentro de muy poco, con una herramienta especial, customizada, que estamos haciendo, que no sólo nos dirá, que hay 300 y pico bitcoins, en 38,800 ahora mismo, sino nos dirá, qué IDs, qué carnet de identidad, están metiendo las compras, o sea, podremos mirar en detalle, esta zona, que hay 300 bitcoins ahora aquí, por ejemplo, y ver quiénes, están metiendo las órdenes, por lo tanto, podremos identificar las ballenas, en Transem Money, esto va a ser espectacular, bueno, he dicho, la semana que viene, a ver si me da tiempo, pero dentro de poco, vamos a poder identificar las ballenas, por lo tanto, dar señales, si por ejemplo, entra una ballena aquí, que ya sabemos que entra una bañera, porque de golpe han entrado, 12 millones de dólares, pues, hacer alguna señal, en Transem Money, para avisaros, por ejemplo, en Telegram, vale, que por cierto, hablando de eso, lo que, tenemos todas las herramientas que hacemos en el vídeo de YouTube, compartidas aquí, en la descripción del vídeo, y recordaros que tenéis, Binance, Trading Lite, Nexo, que os dan un 5%, que ya sabéis que yo tengo una parte de, de mis bitcoins aquí, y me están dando, ahora mismo, cada día me está dando más, 12, 142, aunque sea menos de 5 dólares, cada vez me está dando más bitcoins, además, os dan 25 dólares de gratis, si depositáis 100 dólares en bitcoin, y además también lo comparten, lo mismo para Transem Money, si queréis soportar el canal, pues, hacer el link, que además os da el beneficio de 25 dólares de bitcoins, y también lo da para Transem Money, gratuitamente, muy bien, pues, esto ha sido espectacular, a ver si podemos conseguir esta herramienta dentro de poco, para saber cuándo entran las ballenas, y entonces ahora, lo que decíamos, vamos a ver cómo lo planteamos esto dentro de, estas nuevas estrategias que estamos haciendo dentro de Transem Money, porque ahora nos ha entrado a 38,800, esta orden, que la vamos a poner aquí, a ver si lo hago bien, porque es muy pequeña, esto me va a costar, la dibujo directamente con pincel, o cómo lo hacemos esto, vamos a hacer un zoom, y lo pintaré, y ya está, vamos a ver, lo voy a pintar en los 38, está todo adecuado, sí, 38, hemos dicho, 38,850, a los, a los 38.000, claro, es que es un poco complicado, quiero hacer esto tan pequeño, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande, y, a ver, 38, bueno, ya la he liado, total, que lo voy a marcar con el de esto, porque ahora si no, os vais a aburrir, y, dejáis de ver el vídeo, y ya, nos fastidia, el algoritmo de, de YouTube, total, vamos a ver si lo puedo hacer otra vez, 38, y ya está, más o menos por aquí, pues no quiere hacérmelo, porque algo estoy haciendo mal, bueno, 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 hay que tener paciencia a veces, a ver si me lo pinta ahora, no, algo raro, está pasando, he cambiado la herramienta, total, que el, ha sido espectáculo en un momento, pero me lo he cargado aquí en el vídeo, pues nada, no lo pinto, pero, queda, queda grabado, que, ha entrado una nueva orden, que ha hecho subir el precio instantáneamente, y entonces ahora, cambia la previsión, porque, esta orden, va a hacer que suba el precio, ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a subir el precio? pues no lo sabemos, pues no lo sabemos, porque, fijaos, fijaos, que bonito, pum, acaba de entrar la orden aquí, no sabemos cuánto subir el precio, lo único que sabemos, cuál es la siguiente barrera, a ver si se actualizará aquí, ah, bueno, es cada hora, no lo vamos a ver, pero, sí, ha lo cambiado, si nos vamos a, cuatro horas, vemos que las últimas cuatro horas ha entrado, pero incluso, si, os podéis ir incluso a minuto, y fijaos, hace pocos minutos, fijaos, que espectacular, hemos pasado, de 20, fijaos, lo que ha pasado, hemos pasado, en un minuto, de 23 bitcoins, a 47, y de 47, a 269, y bueno, ya aquí, se ha disparado, a 258, y esto es una señal, de que el precio, efectivamente sube, ¿hasta cuándo? bueno, vamos a verlo, ¿hasta cuándo puede subir? pues puede subir, hasta, estamos en diario, muy probablemente, hasta esta zona de aquí, o la siguiente, que son los 40,500, que es la que tenemos pintada, por lo tanto, solo quiero, dejarme que lo vuelva a intentar, ahora sí que me deja pintarlo aquí, no sé por qué antes no, dejarme que pinte esta zona, vamos a ver si lo puedo borrar, dejamos que pinte esta zona, para que quede constancia, de que en este momento, han entrado, los bitcoins, voy a poner aquí, de hecho lo pondremos, como, esto sería, verde, efectivamente, porque es una presión alcista, y también lo vamos a pintar, background, de color verde, y lo vamos a poner, ya aquí sería increíble, si pudiese, ponerle, el comentario, si no lo puedo poner ahora, porque ya me alargo en el vídeo, y ya estamos a 25 minutos, pues lo tendría que buscar, de otra manera, no sé por qué no me deja, background, verde, yo creo que me tendría que dejar, ¿no? Visibility, bueno, pues no, no sé qué pasa, que no me deja poner el background, ah, vamos a ponerlo aquí, más fuerte, a ver si ahora sale, ahora sí, vale, pues esta zona, es la que nos han metido la orden, y fijaos, ha subido el precio, ya 200, 300 dólares, espectacular, dejarme que me apunte aquí, el comentario, y ya cerramos el vídeo, orden, a 12, vamos a ponerlo, ballena, a las 12, 44, siempre UTC, lo pongo con Z, Zulu, ahora Zulu, y entraron 280 bitcoins, en un minuto, y lo dejamos aquí, así que, ahora sí que está emocionante, porque claro, nos han, esto es lo bonito, del libro de órdenes, que es en tiempo real, que, es lo que opina, el planeta ayer, del precio Bitcoin, ¿por qué? porque estamos en el par, BTC, USDT, en Binance, y como sabéis, hay también esta herramienta de trading, que se llama arbitrage, que básicamente, arbitraje, que básicamente, si un exchange, tiene el precio, mucho más diferente que otro, pues hay oportunidades, de comprar más barato, en un exchange, y vender en el otro, más caro, por lo tanto, los precios, entre los exchanges, entre las casas de cambio, suelen ser muy parecidos, porque hay estas oportunidades de arbitraje, entonces, los bots, las aprovechan, ahora, por ejemplo, si os vais a CoinGecko, Bitcoin, y os vais a, ahora ya os lo enseñaré, donde están las casas de cambio, aquí podéis ver, las diferencias de precio, por ejemplo, en Binance, en Bitcoin, ahora mismo, está 38,950, y 9,01, y en FTX, Estados Unidos, está 39,018, por lo tanto, hay unos 60, unos 40 y pico dólares, 50 dólares, de diferencia, entre Binance, y FTX, pero como sabéis, hay las FIS y todo esto, entonces, por lo tanto, no es tan bueno, el, hacer un arbitrage, ahí, por las FIS, hay otras estrategias, pero, bueno, no, es, es más complejo, de lo que parece, dejadme abajo en los comentarios, si alguien está haciendo arbitraje, arbitraje entre exchanges, y podéis revisar aquí, todos los exchanges que hay en el mundo, y la diferencia de precios, muy bien, al final, ya ni me he puesto, ni nada, pero bueno, ha sido interesante hoy, no me he puesto en el vídeo, ha sido interesante hoy, porque hemos visto en tiempo real, como una ballena, ha puesto una orden, y como sabemos que es una ballena, porque las probabilidades, de que hayan 12 millones de dólares, que se pongan de acuerdo, en el mismo minuto, de, de que, oh, wow, acaba de entrar otra, atención, es que lo que decíamos, que con lo de la Reserva Federal, esto está al rojo vivo, acaba de entrar otra orden, vamos a verlo, a los 39,250, con 600 bitcoins, oh my god, 8, ¿qué está pasando? 39,250, ah, pero esta es bajista, bueno, 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 están manipulando el precio aquí, de manera espectacular, se acaban de meter otra pared, las ballenas, porque esto ha sido instantáneo, 600 bitcoins, 24 millones de dólares, en un segundo, han puesto 24 millones de dólares, en un segundo, para bajar el precio, por lo tanto, ahora el precio va a bajar, lo teníamos, no sé qué precio estaba, a ciento y algo, y ya creo que está bajando, ¿no? Lo que pasa, claro, no creo que puedan mantener, este rango, porque ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hoy me estoy enrollando, en el vídeo, da igual, si estamos ya, en fin de semana, lo que estamos viendo, que en esta zona, está la presión, han metido una orden, las ballenas, ahora bajistas, y en esta zona, bueno, 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 estoy liando una, y en esta zona, ahora mismo, han metido, una presión alcista, o sea, que quieren meter el precio, mantener el precio, en los 38, 39, quieren más, mira, mira, fijaos como está bajando el precio, ya estamos a ciento y pico, ya está a 80, 75, quieren dejarlo, a unos 39, yo creo, impresionante, qué curioso, que lo tengamos justamente en el vídeo, y esto es información secreta, que a lo mejor no lo tendría que compartir, y lo tendríamos que hacer en un vídeo privado, decirme si queréis que hagamos vídeos privados en YouTube, o que los mantengamos públicos, fijaos, qué espectacular, qué casualidad, que lo hayamos visto en directo, espectacular, vamos a ver cómo evoluciona, a lo mejor dejo algunos comentarios en Telegram, tenéis también la descripción en el Telegram, tenéis en la descripción del vídeo, el Telegram de Transet Money, qué bonito, qué espectacular ha sido, y además vemos en tiempo real, cómo se ha modificado el precio, qué espectacular, fijaos, fijaos, hemos dejado la señal aquí, y mirad, en velas de una hora, ya está empezando a salir la vela, fijaos, de hecho, vamos a dibujarlo, como estos son velas de una hora, o sea, que lo he pintado mal, vamos a dejarme que lo pinte bien, bueno, ahora no sabré modificarlo, pero sería, vamos a ponerlo aquí, y me gustaría, bueno, es igual, lo vamos a dejar aquí de momento, pero que lo sepáis que es justamente, ha pasado en este momento, en esta hora, que lo, ah mira, pues ya está, lo dejo así pintado, mucho mejor, mucho mejor, justamente ahí, espectacular, qué increíble, que, vamos a ponerlo aquí, increíble, increíble ha sido, que lo veamos en directo, me emociona y todo, ya lo estáis viendo, no, qué espectacular, qué espectacular, vamos, esto me hace pensar, que sería interesante, que metiéramos herramientas, de, de señales, en Transcend Money, dejadme abajo en los comentarios, si estaríais interesados, en señales de Transcend Money, lo que me gustaría ver, es qué diferencia de precio, hemos marcado, han marcado aquí, un 1%, han hecho variar el precio, un 1%, vamos a verlo, en la vela esta, que ha salido aquí, que no podemos ver, porque tenemos que irnos a una hora, a velas de una hora, y, de hecho, aquí lo han hecho variar más, 1.27, vamos a conseguir un 7%, un 1%, y por qué digo el 1%, porque los que venís siguiendo, fijaos, acaban de cambiar la orden, mucha atención, que estos están volviendo, ah, no, perdón, es la misma, lo único que tenemos, diferente escala, que lo tenía en 4 horas, que es lo que comentábamos, ¿no? Y lo tenemos compartido en Telegram, además, el tema de, bueno, ya lo compartiré otro día, lo tenéis en Telegram, a ver si lo puedo sacar en un momento, el archivo que hicimos, del Excel, donde compartíamos la estrategia, compound, creo que era este, sí, que compartimos la estrategia del 1%, si ganábamos un 1% al día, haciendo trading, nos salía al final, un, aquí lo tenemos, un 3.678, invirtiendo 48.000 dólares, 1.8 millones, en limpio, 1.79 millones de dólares, en un año, si ganamos un 1% diario, esto lo tenéis en el Telegram también, y justamente las ballenas, acaban de hacer un 1% en, en pocos, en pocos minutos, lo hemos visto en directo, guau, se han dejado, quieren dejar el precio entre 39.000, vamos a decir, porque está entre 38.800, y 39.250, que espectacular, ahora vamos a ver, ya llevo no sé cuántas horas aquí de vídeo, pero bueno, vamos a ver si el precio rebota, a qué, a qué altura rebota el precio, porque ahora mismo está a 38.800, vamos a ver si llega a 38.800, o antes de 38.800, ya rebota, en 38.900, lo puedo ver, lo podemos ver también con velas de un minuto, fijaos, 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 qué bonito en velas de un minuto, han dicho, no, 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 queremos el precio entre este y este, y fijaos que hemos visto en tiempo real, pum, cuando han metido las órdenes, que no había ninguna, de 25 a 600, de 25 bitcoins a 600, a 24 millones de dólares, eso ha sido una ballena fijo, dejadme abajo en los comentarios, si sabéis lo que quiero decir, cuando digo una ballena, fijaos, fijaos, cómo han movido el precio, el precio está subiendo, ya estaba empezando a bajar, porque fijaos que la aceleración ha disminuido, pum, han metido la orden, y ha subido el precio, lo que hemos dicho, un 1%, nos tendría que salir aquí, para que saliera bonito, efectiva, no, pues no, un 0,71, ah, bueno, porque no lo he mirado desde el pico, pero dependiendo de donde miráramos, desde la orden, hasta aquí, un 0,78, más preciso en esta escala, qué interesante, bueno, voy a dejar el vídeo ya, porque si no, voy a hacer un directo, en vez de un vídeo, pero dejadme abajo en los comentarios, si estáis interesados, en este tipo de contenido, porque creo que vamos a hacer mucho dinero, mucho dinero todos juntos, porque estamos a punto de descubrir, estrategias ganadoras, independientemente del mercado, porque realmente, yo estoy llegando a conclusión, dejadme vosotros en los comentarios, qué opináis, que las noticias no importan, si tenemos el libro de órdenes, porque el libro de órdenes, es el conocimiento del planeta tierra, de todos los países, de todas las personas, de todos los robots, que están decidiendo, cuál es el precio justo del bitcoin, y lo vemos aquí en tiempo real, qué bonito ha salido hoy, me alegro un montón, dejadme abajo en los comentarios, si os ha gustado, porque ahora sí que estoy ilusionado, de que aquí podemos sacar, estrategias ganadoras espectaculares, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, mucha suerte con vuestras posiciones, y nos vemos en el próximo vídeo.